Con la película de Slamdang ya anunciada como un estreno próximo en los cines latinos, y obviamente con el anuncio de que la película llegará con el cast original del doblaje de la serie, la pregunta obligatoria es, ¿estarán todas las voces disponibles para esta película? Es por eso que hoy haremos un repaso de las voces acá en Latinoamérica, quiénes estarán, quiénes no y el por qué. Sin más que agregar, ¡vamos al video! Para comenzar, hay que recalcar que Slamdang tuvo dos periodos de doblaje. El primero, en 1998, doblaje encargado por Gloria Rocha, y el que abarcó desde el episodio 1 al 52. Mientras que el segundo doblaje se dio en el año 2000, y este abarcó desde el capítulo 53 hasta el 101, el episodio final del anime. Esta vez, la dirección la llevó Patricia Acevedo. Cabe destacar que en esta segunda parte del doblaje hubo muchos cambios en cuanto a voces de personajes. Soy Kaede Rukawa, voy en primer grado en el Salón 10, y no perdonaré a los individuos que me molesten mientras duermo. Comenzaré con Kaede Rukawa, quien tuvo dos voces. La primera interpretada por Sergio Bonilla, quien también ha hecho voces como la de Trunks del Futuro, Nelson de Los Simpsons o Geese de las Fuerzas Ginyu. Si es que sabes, dime, ¿qué tanto podían esperar el capitán y el director de ti? Tal vez si te esforzabas un poco más, yo creo que un tanto así. Por su parte, su segunda voz fue dada por Oscar Flores López, el cual ha interpretado a uno de los chicos del barrio, el rey helado en Hora de Aventura o Chino en Naruto. Por fortuna, ambos continúan sus carreras en el doblaje, por lo que están disponibles para esta película. A gusto personal, recuerdo y me gusta más la primera voz de Rukawa, un personaje que no tiene muchos diálogos, pero que en esta película sí tendría una gran participación muy importante. Este no es el final. Apenas comenzaron las finales. ¡No llores! Pasamos al capitán Takenori Akagi, quien mantuvo su voz en los dos momentos del doblaje. Este fue interpretado por Don José Luis Castañeda, quien también interpretó a Nappa o el Dr. Gero en Dragon Ball Z o Skinner en Los Simpsons. Actualmente, Don José Luis cuenta con 77 años de edad y está retirado del doblaje, desde el año 2010. Aunque a finales del 2018 tuvo una reaparición retomando a su personaje, Nappa, para su breve escena en la película de Dragon Ball Super, Broly. Aunque ojo, como dije en esta película de Dragon Ball, su participación fue bastante fugaz. En la película actual de Slamdang, este tendría una participación sumamente importante, por lo que quizás es el primero con quien no podríamos contar con su voz. Esto es un supuesto, pero está la posibilidad de que no se logre contar con la voz de Don José Luis Castañeda. Por lo que la pregunta podría ser, ¿quién lo reemplazaría, dado que la voz de Akagi es tan particular? Y de no ser una voz similar, a mi parecer, tendría que ser una voz que irradie rudeza y una personalidad estricta y seria. Nos pasamos a uno de los personajes más queridos de la serie, el MVP Isachi Mitsui, quien también contó con dos voces en la serie. Desde el capítulo 21 al 53, fue interpretado por Jorge Palafox, quien ha interpretado también a Mr. Popo en Dragon Ball Z o a King The One Punch Man. Actualmente Jorge Palafox se encuentra activo, por lo que podría ser una opción clara de estar en el doblaje de la película. Es mejor que vayan a formarse, para después darle la buena noticia a nuestro profesor en SAI. La segunda voz, y en lo personal, mi favorita de Mitsui, la interpreta Benjamín Riveros Jaramillo, quien dio vida al personaje desde el capítulo 53 al 101. Este actor de doblaje tiene muchas interpretaciones de personajes conocidos como Fry de Futurama, Oliver Atom en Los Supercampeones, Jimbo en Los Simpsons, Tristan en Yu-Gi-Oh!, Camus en Los Caballeros del Zodiaco, o Cuatro en Los Chicos del Barrio, solo por nombrar a un gran número de importantes personajes. Este también se encuentra activo, por lo que también pasa a ser parte de la posible participación en la película. ¿Ustedes con cuál voz se quedan? ¿La de Jorge o la de Benjamín? Déjenlo en los comentarios. Ryota. Me llamo Ryota Miyagi. Ahora nos toca una de las voces más icónicas de Slamdang, la voz detrás de Ryota Miyagi, Enrique Mederos, quien se mantuvo como única voz de Ryota aquí en Latinoamérica desde el capítulo 20 al 101. Lamentablemente, el 23 de abril del 2004, Enrique falleció a la corta edad de 36 años, dejando impecables interpretaciones en los distintos personajes que interpretó, como Mewtwo en la primera película de Pokémon, Vegeta poseído por Babi en Dragon Ball GT, Paikuhan o el supremo Kai Osama de hace 14 generaciones en Dragon Ball Z. Su fallecimiento es debido a una afección hepática, y a pesar de su final tan repentino, dejó memorables trabajos. Aún así, en la película de Slamdang, Ryota Miyagi tiene una participación prácticamente de protagonista, por lo que quien tenga que hacerse cargo de su voz tendrá una dura tarea. Dejen en los comentarios quién podría ser posible carta de apuesta para esta interpretación. En lo personal, creo que no tienen que buscar una voz tan similar, dado que será muy difícil, pero sí podrían buscar una voz que transmita lo que transmitía Ryota. Ser un chico rudo, pero también tener su cuota de gracia, lo cual será una difícil misión, poder conseguir una voz así. Mitsui, después de no aparecer por dos años, además de quitarme el sueño de ganar el campeonato, ¿vienes a mi equipo a causar estragos? Pasamos a Kogure, quien algo de relancia tiene en este encuentro. Kogure tuvo dos voces. La primera fue Don Jesús Barrero, fallecido lamentablemente en 2016 por un cáncer pulmonar. Don Jesús tuvo muchos personajes memorables, como Yamcha en Dragon Ball Z, Cusco en las aventuras del emperador, pero sin duda su mayor legado fue sella de los caballeros del Zodíaco. No me hagas llorar, solo eres un buscapleito. Del episodio 53 al 101 es interpretado por José Gilberto Vilches, o Pepe Vilches. Este es sobrino de Don Jesús Barrero, y dio voz a muchos personajes importantes como Chon de Andrómeda, Neiji Hyuga de Naruto, Yamibakura de Yu-Gi-Oh, y actualmente se encuentra activo, por lo que es una opción clara para el doblaje. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te gusta el básquetbol? Pasamos a Haruko, la responsable que da inicio a esta historia, quien es interpretada por dos voces, Cristina Hernández en dos periodos, primero desde el capítulo 1 al 21, y luego retomó el papel en el capítulo 53 al 101. Cristina tiene muchas interpretaciones de personajes reconocidos, como Sakura de Sakura Carcaptor, Bombón de las chicas superpoderosas, Chizuka de Doraemon, entre muchos otros. Una curiosidad de Cristina, es que en su momento estuvo casada con René García, quien es la voz de Hanamichi Sakuragi. Así que indirectamente, Hanamichi y Haruko terminaron juntos. Cristina sigue activa en el doblaje, por lo que su posibilidad de estar es totalmente factible. Sabes, Yohei, me da gusto que Sakuragi haya decidido quedarse a jugar basquetbol con el equipo de Shouhoku, en el partido contra René Onan jugaba muy bien a pesar de ser principiante. La segunda voz de Haruko fue interpretada por Connie Mendoza Maderos, entre los capítulos 23 al 52. Connie interpretó a muchos personajes reconocidos, como Ariel en La Sirenita 2, Mikami de Mikami y la Casa Fantasma, Amy de Futurama, entre otros. Connie sigue activa en el doblaje, por lo que sí es una opción para interpretar a Haruko. Disculpenme por haber llegado tarde. Me llamo Ayako, soy de segundo grado y seré su entrenador. Mucho gusto. Nuestra querida Ayako fue interpretada por solo una voz, Mónica Gómez, conocida como Mónica Manjarex. Reconocida por interpretar a Rey Hino en la Sailor Moon, y también fue la segunda voz de Bulma de Dragon Ball Z, entre muchos otros. Actualmente, Mónica está retirada, por lo que habría que ver si se puede contar con ella. Y se ve posible, dado que Ayako tiene una participación más limitada en esta trama de la obra. No pierdas la esperanza, hasta el último momento. Nos toca repasar a Ansai, quien fue interpretado por Abel Rocha, reconocido por hacer a Chen Long, Enmadai Osama y Neil, entre muchos otros personajes de Dragon Ball Z. Lamentablemente, Don Abel falleció el 26 de noviembre del 2021, hace muy poco, a sus 96 años de edad. Por lo que también, se viene un duro trabajo para encontrar a alguien que esté a la altura de Don Abel, y que no solo se encargue de decir, ho, ho, ho. Dado que en este encuentro, Ansai tiene muchas intervenciones, y muy épicas. Yo soy un género, Don Básco. Mi nombre es Hanamichi Sakuragi, y así es como se hace. Finalmente pasamos a Hanamichi Sakuragi, interpretado durante toda la serie por Don René García, muy reconocido por ser la voz de Vegeta, de Dragon Ball Z, Yoga, de Cisne, en Los Caballeros del Zodiaco, Kisame, en Naruto y Naruto Shippuden, entre un sinfín de reconocidos papeles. René sigue activo como doblador, y en las redes sociales ya ha dado atisvos de que posiblemente exista un acercamiento para doblar nuevamente al pelirrojo. Por lo que esperamos con muchas ganas que este sea el hombre tras Hanamichi Sakuragi una vez más. En un concierto de Slam Dunk de hace un par de días de la banda Antares acá en Chile, Don René García mandó un saludo como Hanamichi Sakuragi, el cual ves a continuación. ¡Karuko! ¡Karuko y el público están apoyando el concierto! ¡Oh, a los ojos apestosos y no a las salvajes! ¡Somos los decoristas favoritos! ¡El arma secreta! ¡El hombre que mata con un niña! ¡El hombre de las 20.000 canastas! ¡El gran Hanamichi Sakuragi! ¡Muchas gracias a todos por asistir a Slam Dunk de conciertos! ¿Quién te les ha parecido? ¿Les costó el show? ¡Luchamos! ¿Qué tal amigos? Me saluda Daniel García Balazos del talentoso Hanamichi Sakuragi para toda Latinoamérica. Solamente quiero agradecerles antes que nada su asistencia a este maravilloso evento, ya que sin ustedes nosotros pues no tenemos vida prácticamente. Gracias, muchas gracias por haber asistido a este maravilloso, maravilloso evento. Y bueno, qué más que recordar a nuestro basquetbolista favorito de todos los tiempos y agradecer a todos los colegas que estuvieron conmigo en esta serie. Muchísimas gracias a todos, fue un privilegio compartir con ustedes. Y con respecto a la película de First Slam Dunk, todavía no tenemos noticias sobre el doblaje al español, pero muy pronto, muy pronto vamos a saber qué va a suceder con el doblaje al español de First Slam Dunk. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que yo siempre seré el talentoso Hanamichi Sakuragi en sus corazones, pase lo que pase, ¡Galón! ¡Cómo te amo! Porque siempre es así lo siento. Antes de continuar quisiera presentarles a estos maravillosísimos músicos, esta estúpida, increíble banda, así que vamos a darle un aplauso a todos ellos, a Don Adrien Barman, queridísimo Adrien. El tanto oficial es la vida, Don Adrien Barman, ¡Galón! En los dos voces tenemos al fabuloso, Blanca Nisinger. ¿Qué tal les parece la voz de Don René? Aunque hay que hacer la salvedad de que esta fue una interpretación a la rápida. Obviamente el trabajo de estudio mejorará en un 1000% todo esto, pero para mí queda mucho de la gran voz de Sakuragi. Lo último del video es saber quién podría ser la voz de los rivales de Chojoku en esta película, obviamente sano, quien cuenta con 7 miembros de mucha participación en el encuentro, y tres principales, Fukatsu, el mejor base de Japón, Kawata, el mejor centro de Japón, y Sawakita, el mejor jugador de Japón. La pregunta es, ¿quiénes interpretarán estas difíciles personalidades? Dejen su opción en los comentarios. También no podemos olvidar a Goumoto, el cerebro y entrenador tras estos jugadores. De momento es un misterio, pero en su tiempo, por cierto, lo analizaremos cuando veamos la película. Espero que este pequeño video informativo les haya gustado, equipo. No olviden dejar su buen like, ya que así me ayudan mucho. Dejen en los comentarios quién les parecen buenas voces para interpretar a los jugadores de Sano, y a los que lamentablemente están ausentes hoy en día. Y les dejo un aviso de utilidad. Seguro se han dado cuenta que en el canal ya no están los mangas narrados de las nacionales. Esto ocurrió, dado que los hijos de puta de Toei me lanzaron un strike al canal. Para cuidarlo y esperando no me lo cierren, creé otro canal llamado Kimaligno para subir las narraciones y así no se pierdan. Y quedará como un canal secundario. Así que espero que no, pero si me llegaran a cerrar el canal, podemos vernos por allá. Así que les dejaré el link en la descripción. Pasen a suscribirse en caso de que me llegaran a cerrar este canal. Eso sería equipo, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por el apañe. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.